Bueno, vamos hasta el final del programa y mira, arrancamos el programa y ya sé que lo había avanzado y por supuesto tenemos que despedir con nuestro mago de cabecera, con Joan Vidal, ilusionista y lo digo todo porque así como lo podéis buscar en las redes, pero él y yo estamos hablando aquí entre cámara y ahora pues seguiremos avanzando, Joan bienvenido primero. Hola Miriam, ¿qué tal? Es que tú y yo estábamos ahí dándole al Twitch, bueno no sé si lo sabes, pero nosotros hemos arrancado dos programas que también se ven en Tele, pero tienen su origen en Twitch, con nuestra Teresa Ferran de ambos, serán los martes y un martes tendremos lo que interesa y el martes siguiente, este martes estrenamos uno de juegos online, Sí, sí, de deportes, además de deportes, juegos online, de deportes, se dice e-code o algo así, e-sport, e-sports y lo tendremos con e-code, exacto, ahí lo he dicho yo, es que yo de verdad, estoy puestísima, con e-sport Y ahora voy a decir más, ya está, ahí se queda, pues hablando de eso, de que la gente se puede llegar a tirar hablando 11 horas 11 horas, o bueno en Twitch incluso hay gente que puede estar haciendo magia y horas y horas, yo no tengo Twitch Tú de momento no tienes, ¿no? Pero claro, es que me da miedo, si me hablo un canal de Twitch y me pongo a hacer magia en Twitch, que me toca estar ahí haciendo 11 horas magia Se te decastan, se te decastan las manos, hombre, yo creo que, no, no es tu canal No, bueno, igual sería compaginar, a lo mejor hablando de historias de la magia, como hacemos aquí y demás Sí, podría estar, pero como para estar todo el día en directo, no, pero qué pasa, que si no estás, claro, la gente no te podrá buscar Es que, sabes, estoy un poco perdida en el mundo Twitch Yo tampoco te puedo ayudar mucho, yo de momento del mundo Twitch sé lo justito y bueno, todo es ponerse Yo 12 horas me las hablo Tenemos que hacer un cursillo, hombre, tú seguro Pero estaría guay tenerlo a medias con alguien, ¿sabes? Para, oye, que me voy al baño, tal, sigue tú aquí en directo Nada, como los conductores de autobús, que no pueden ir al baño, ¿sabes? Pues igual estaría, pues, en fabricar unos pañales Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Por qué no nos fabricamos y nos patentamos unos pañales para la gente de Twitch? Ya lo tengo Lo que se te ocurre, Miriam, en un momento Me voy a hacer millonaria, pero lo he contado, no debería haberlo contado Es que yo vi un capítulo de Anatomía de Grey que se ponía en pañales pop, pero... Y aquello me marcó Pero yo te veo haciendo magia con los pañales puestos Bueno, pues, escucha, tendría repercusión luego en TikTok, en Instagram y demás En todas las redes sociales, el mago de los pañales, cuidado Sería buenísimo, buenísimo Bueno, hoy no hemos venido con pañales, lo avisamos ya porque pensamos ser escuetos Pero intensos Bueno, hoy te traigo una historia larga, entre comillas Bueno, larga lo que yo quiera y lo que queramos, ¿no? Porque yo la voy a intentar abreviar un poquito, ¿vale? Pero digo que es larga porque hoy no te voy a hablar de un mago Como hago habitualmente, o como hacemos habitualmente Voy a hablar de tres magos, de una generación de magos De una generación de magos De una saga De una saga Como Harry Potter, Señor de los Anillos ¿Cuándo se habla de saga? ¿Cuándo ya hay tres generaciones a partir de ahí? Pues entiendo que sí Porque me imagino que cuándo es todavía no Dos no es una saga, ya a partir de tres, ¿vale? Eso, bueno, quedó claro con el Señor de los Anillos Claro, ahí es donde lo aprendí Una saga Star Wars ¿Sabes? Que en la primera ya me había perdido, ¿eh? Bueno, Star Wars Oye, Star Wars, bueno, ni las he visto Bueno, pues hoy te voy a hablar de la saga Maskeline ¿Vale? Me suena Ya hablamos de, digamos, el que sería el abuelo, ¿vale? O el primero de todos John Neville Maskeline, padre Que es, bueno, nació en Reino Unido Mitad de 1800, 1839, exactamente Y, bueno, él, de jovencito, no le era aficionado a la magia No era mago profesional, ni mucho menos Era aficionado a la magia Trabajaba en una relojería Pero tuvo varios acontecimientos en su vida Que lo llevaron a, o lo encalzaron al mundo de la magia Te hablo que a mitad de 1800 Hubo un movimiento que era el movimiento espiritista Hablamos aquí en su día de las hermanas Fox De las hermanas Fox Que eran estas tres hermanas que decían que en su casa En Haisville pasaban acontecimientos extraños Y se iban golpes y demás A raíz de estas tres hermanas Pues surgieron muchos magos Que aprovechando el movimiento de los médiums y de espiritismo En sus programas de magia incluían Pues parte del programa, parte de los números Tenían que ver con el mundo del espiritismo y demás Y de los médiums ¿Qué pasa? Hubo unos muy importantes que eran los hermanos Davenport Y estuvieron haciendo giras por Estados Unidos Haciendo números de espiritismo Ellos se encerraban en un armario Se ataban con cadenas, con cuerdas Se cerraban las puertas del armario Y se escuchaban ruidos Se escuchaban como sonaban instrumentos La ropa que había dentro del armario salía luego volando Se abrían las puertas Y ellos seguían en trance y atados Se decía que era todo gracias a los espíritus Que habían dentro de ese armario ¿Qué ocurre? Porque por aquel entonces Volvemos a Reino Unido, a Londres Y está más que LINE Y de repente Él trabajaba en una tienda de artilugios mecánicos Y un tipo le traía una caja Y le dice Tienes que arreglarme esta caja mecánica Y la caja La finalidad que tenía es que De una forma mecánica Daba golpes Era como una caja así Que pues hacía que se suenasen golpes ¿Qué pasa? Él con el tiempo se dio cuenta Que esa caja se la utilizaba Porque el que se la trajo Hacía de medio Colocaba la caja bajo una mesa Y entonces en una sesión de espiritismo Él con las manos así en alto Pues decía ¿Oís los golpes? Y la caja Pues de forma mecánica Se mueve el vaso Esas cosas Hacían estas cosas ¿Qué pasa? Más que LINE Cuando se dio cuenta de esto Dijo en mala hora Se lo ha arreglado lo primero Y segundo de todo Se sigue Maldita sea Yo voy a ser un detractor De toda esta gente ¿Qué pasa? Pues que los hermanos Davenport Viajaron a Reino Unido Para hacer una de sus giras Y Más que LINE Fue a verlo Fue a verlo con su amigo Y compañero El detractor Efectivamente el detractor Fueron a ver Bueno aquí tenemos varias imágenes De Más que LINE Que bueno diseñó algún autómata Luego ahora lo contaremos Pero el caso es que bueno Viendo este espectáculo De los Davenport De repente se metieron dentro del armario Y en un momento determinado Entró una ráfaga de luz Y Más que LINE Descubrió Cómo se hacía Cómo se hacía Se levantó en medio del teatro Y dijo Yo sé Cómo lo han hecho Y no solo os lo voy a decir Sino que dentro De tres meses Lo voy a presentar Para todos vosotros Y vais a alucinar Igual con los juegos Que han hecho ellos Pero no solo eso Sino que además Los voy a desvelar Entonces después de tres meses Fue más que LINE Con su compañero Cook Hicieron el mismo show Que los Davenport Y además lo desvelaron Fíjate pero él no era Un mago al uso No, no, no Era un mago profesional Era un detractor de los magos Era un detractor en su día Sobre todo Ya no de los magos De los medios O de los falsos medios Exacto Pero él utilizaba eso Para luego crear un espectáculo Claro A raíz de esto Tuvo tanto éxito Su réplica Frente a los Davenport Que empezaron a salir de trabajo Empezó a irse de gira Por teatros Y por pueblos de la zona Incluso llegó Bueno Al final Alcanzó un gran nivel de magia Empezó a crear ilusiones Creó ilusiones Por ejemplo Hasta aquel entonces Robert Uden Mago francés Hacía las suspensiones La suspensión etérea Por ejemplo Era un juego en el que Cogía a su hijo Lo ponía sobre una escoba Y lo hacía flotar Apoyado en la escoba Pues Maskenline Creó las levitaciones En las que podía hacer Que un ayudante Flotase en el aire O él mismo ¿Vale? Entonces empezó a crear Númerosos juegos de magia Empezó a tener mucha fama Y estuvo 31 años Actuando en el Egyptian Hall De Londres Fíjate De aquello De ser un detractor Se convirtió al final En un creador Aquellos polvos Estos lodos ¿No? ¿Qué dicen? Exacto Pues llévate cuidado Porque igual puedo ser La nueva Maskenline Exactamente Espero que no sea Detractora mía Pero si las medias El caso bueno Es que pues Tuvo una carrera Muy muy larga Y muy apasionada Hizo muchísimas actuaciones Creó numerosos Efectos de magia Incluso creó Un autómata Que jugaba partidas de cartas Ganó Ganó más de 4.000 partidas de cartas Con el autómata Con el autómata ¿Y tú crees que eso No lo podemos traer tú y yo Para jugar al poké? Pues es esta Estás puesto en un museo Se llama Psycho Y Que nombre más guay Psycho Psycho de psicópata Psycho por eso te digo Bueno y está expuesto En un museo Y demás Y dicen que ganó Más de 4.000 partidas De cartas No sé exactamente No sé exactamente Cuál era el juego Al que jugaban Pero ganó más de 4.000 partidas Yo sé Cómo lo hacía Sé el método Que utilizaba y demás Para que ganara Si tú sabes los elementos ¿Cuándo nos vamos a Las Vegas? Bueno piensa que esto Era encima Una máquina mecánica Que tenía forma de indie Y demás Mira este es el autómata Que tenemos aquí en pantalla Bueno este es Masked Line Padre Luego tenemos al hijo Que bueno Siguió los pasos del padre Fue un mago Y sobre todo le encantaba La tecnología Te hablo de la tecnología De la época De principios de 1900 Finales de 1800 ¿Vale? Tecnología de la época Bueno y él sobre todo quería Quería para que tengas una idea Tener algún tipo de comunicación Te voy a contar parte De los secretos que buscaba Con algún ayudante Para que le pasase la información Pero no una información Que se ha pasado de forma visual O con un papel escrito Sino a través de las ondas Él estudió mucho pues el tema Las ondas La radio Efectivamente la radio De hecho tuvo un gran archienemigo Que fue Marconi Porque bueno Él que fue un gran Él inventaba muchos Se le ocurrían Tenía muchas ocurrencias Marconi es el inventor de la radio Exacto En 1901 Inventó la radio Pero claro Masked Line hijo Neville Masked Line se llamaba Pues también hacía muchos inventos ¿Qué pasa? Que la mayoría de los inventos Que él quería sacar a luz Ya Marconi se le adelantaba Y los patentaba Y los creaba Y él pues por desgracia No podía tener éxito Con estos inventos Se inventó una máquina de escribir Que fue un modelo Muy muy importante Mira aquí los tenemos a los dos Ahí estaban Marconi y Masked Line Y bueno Y hay una anécdota Muy curiosa Y es que Masked Line Se jactaba De que su telégrafo El que él había inventado Para mandar información Decía que era un invento Vamos Maravilloso Y que no podía fallar Que la información que él iba a mandar Desde un punto Hasta por ejemplo Los barcos Que estaban en medio del mar Esa información era Indescifrable Y que iba a pasar Del punto A al punto B Sin que nadie pudiese interferir Bueno pues Masked Line Fue el primer hacker de la historia ¿Sí? Sí Porque ¿Qué hizo? Creo una antena De unos 50 metros Dicen Que consiguió Pues de alguna forma Desviar La señal Que enviaba Marconi Y Poudo Y envió su propia señal Pero era una señal radiofónica Sí A través de las ondas Mandaba una señal Y pues a la gente Que imagínate Estaba en el barco Esperando esa señal En lugar de llegar De lo que Marconi Estaba mandando Le llegaba lo que quería Masked Line Bueno eso para las guerras Y todo eso Me imagino que sería muy importante Muy importante Para los espías Y la época Tuvieron a qué refir Pues mira De guerras viene la cosa ahora Porque después de Bueno Masked Line David Masked Line Este era Hijo de John David Masked Line Padre Eran tres hermanos Bueno pues este Masked Line Tuvo un hijo Digamos que sería El nieto de la saga Y hablamos de la saga Llegamos a Jasper Jasper Masked Line Un mago muy jovencito Que bueno Nace en 1902 Y claro Viene de una saga de magos Abuelo mago Padre mago Pues él Pues casi casi a la fuerza Sí pero magos Que tenían un puntito de De todo De locura Sí Bueno de locura De fastidiar al resto Sí Les gustaba Tenían ese jueguecillo Ellos Es que tú piensas que En aquella época Pues no tenían Tik Tok Ni esas cosas Entonces se tenían Que entretener Entonces se buscaban Archi enemigos Bueno ya que hemos contado Aquí alguna que otra historia De archi enemigos En la magia El caso es que Bueno este no tenía Ningún némesis No tenía ninguna Ninguna No El caso es que bueno Muy jovencito Con nueve añitos Empezó a actuar En los escenarios Y ya con 24 años Empieza ya a ser Una de las grandes estrellas Aquí lo tenemos Este es Jasper Masked Line Empieza a hacer Grandes shows de magia Era un tipo alto Guapo Elegante Sofisticado Tenía el público inglés En el bolsillo ¿Qué pasa? En el 1 de septiembre De 1930 Si estoy diciendo bien 1939 Comienza la primera Guerra Mundial La segunda Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Exacto Que me imagino La primera sería más De su padre Por el tema de la radio Y todo eso Efectivamente Bueno pues empieza La segunda guerra mundial Con Hitler Y bueno ¿Y qué pasa? Él está actuando en Londres En un teatro Está haciendo el número De las cuchillas Que se las saca Enhebradas de la boca Y bombardean Londres Y él dice Claro Tú piensas La mentalidad en ese momento Es Ostras Se acaba la magia Se acaba el arte Pues vamos a ayudar A nuestro país Y él quería ayudar A su país Intenta alistarse En el ejército Pero no le dejan Porque él tenía ya 38 años Era pues mayor En aquella época Era mayor Exacto Y le dice Que no pueda alistarse Y él dice ¿Cómo puedo ayudar A mi país? A ver ¿Qué sé hacer yo? Bueno yo sé hacer magia Pues voy a ayudarlos Haciendo magia Entonces Lo que hace es Bueno Va pues hablar con los militares Entiendo que en el ejército Dice Yo puedo crear sistemas De camuflaje Y puedo ayudaros Pues creando Ilusiones ¿Vale? De Por ejemplo Ahora te voy a contar Lo primero que dijeron Dijeron Vamos a ponerte a prueba Vale Quiero que camufles Por ejemplo Un tanque de guerra ¿Vale? Y él lo camufló Y él lo camufló De tal forma Que nadie lo veía ¿Vale? Y dijo Nostra Pues igual Lo que hace este tipo Es muy interesante De hecho formaron Él con otro grupo Formaron lo que se llama Conoce como La cuadrilla mágica ¿Vale? Era un grupo de Pues él como mago Y varios ayudantes Pues que se dedicaban A hacer decoración Exteriores y demás Y bueno Y por ejemplo Una de las De las Digamos Cosas importantes Las misiones más importantes Que tuvo Era la de proteger El puerto de Alejandría ¿Vale? Entonces Lo que hicieron Fue recrear Ese mismo puerto Pero Imagínate A unos kilómetros No sé si 10, 15, 20, 30 kilómetros Crearon Recrearon lo mismo Entonces ¿Qué pasa? Por la noche Ellos sabían que los Los aviones alemanes Iban a bombardear El puerto de Alejandría Entonces ¿Qué pasa? Por la noche Apagaron todas las luces Del puerto Digamos real Lo dejaron todo en silencio Y encendieron las otras Crearon hasta un faro Artificial y demás Encendieron todo aquello Y claro Los bombardeos De los alemanes Bombardearon la zona Se fueron a casa O volvieron a Digamos A la zona De refugiarse Mientras Pasaba la noche Los que estaban En el puerto real Digamos de alguna forma Empezaron a Escarcir escombros Por todo el puerto Para fingir Que habían tenido Un ataque real Cuando al día siguiente Fueron a confirmar Que habían dado En el blanco Vieron todos los escombros Y volvieron a la base Y dijeron Oye que sí La misión ha sido un éxito Esto los alemanes ¿Qué pasa? La mentira No habían dado En el objetivo Sino que habían atacado Un objetivo inventado O sea una ilusión Realmente De un puerto Que jamás había existido Qué bueno Y esto no lo cuenta En la historia Fíjate Esto está contado En un libro Vale Es un libro Que bueno Ahora mismo No recuerdo el nombre Pero es algo así Como más que Line El mago de la guerra O algo así Ah pues yo me lo quiero leer Muy muy interesante Y no solo está esta misión Sino que alguna Que otra misión más El tema es que Justo después de la guerra Esta cuadrilla se deshizo Y no obtuvieron Ningún tipo de reconocimiento No, no No se le conoce Fíjate Él de hecho Volvió a Londres A seguir acto en los teatros Lo que pasa es que Se encontró con un invento Que había cambiado el mundo Que es la televisión El padre con la radio Y este con la televisión Mira pues a través de ¿Puede haber estudiado Yo la historia del periodismo? Claro Bueno pues la televisión Ya pues en aquel Momento ya era muy muy importante Bueno la televisión Lo que es el cinematógrafo Es de los Lumière Del principio de 1900 Pero ya te hablo A mitad de 1900 Pues ya la televisión Empieza a coger forma Y claro Él en los teatros Ya no tiene la repercusión Que tenía antes de la guerra Entonces al final Digamos que dejó Un poquito la magia Más de lado Se fue a vivir a Kenia Y ahí acabaron sus días Con 70 años Falleció Y bueno Esta es la historia De los Maskeline Pues te digo Que una historia Súper interesante Que de hecho Me ha dado Ganas de leer más Sobre ellos Y gracias a ese libro Que me han dicho Podré leer Pero hay alguno más Que yo pueda ¿Libros de historia de magia? No sé De Maskeline ¿De dónde puedo saber Sobre la historia De esta saga? Te voy a decir Mira por ejemplo En foros En foros Hay muchísimos foros Que ya te digo Que es lo más cómodo Pero si no Si quieres Luego yo te envío Algunos libros De información Lo que pasa es que son Un poquito Digamos más de ámbito mágico Entonces Ya no densos Sino de ámbito mágico Entonces tienes que encontrarlos En librerías especializadas De magia Hay que ser un poquito Más complicado de buscar Yo espero que a la gente Se le despierte la curiosidad Igual que a mí Porque me parece Que aunque hablemos de magia Y de historia De historia de la magia Contamos también La historia a través De estos magos De estos magos Fíjate con En este caso Y cómo ayudaron En este caso a la guerra Ayudando a la guerra Con el tema Por ejemplo De la radio De cómo se enfrentaba Con Marconi Con Marconi Ese libro Bueno Tiene que ser muy interesante Sí Tiene que ser interesantísimo Pero Ya está terminada la historia Porque tenemos que ir A la magia ¿Te parece? Me parece muy bien Mira Hoy traigo esto Miriam A ver qué traes ¡Chas! ¡Hala! ¿Lo puedo? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Luego dicen que estoy loca De atar Una cuerda ¿Verdad? Una cuerda Que me falta a mí De estas que se puede encontrar Pues en cualquier dormitorio De matrimonio ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí, sí Claro, bueno Pues vamos a hacer una magia Con esta cuerda Pero la magia Que voy a hacerse una magia Más de salón Entonces, ¿te importa Si la hacemos de pie? Ah, no Pero nos vamos allí Al otro lado Y la hacemos allí Yo creo que va a ser mejor Venga, pues vámonos allí Vamos Tómate, de la devuelvo Venga O mírame Vamos allá Vamos allá Es que como vengo de la carrera Has visto que estoy aquí Estás en forma Bueno, Miriam Ya la habías visto Traigo por aquí Esto que es Loco de atar Se llama loco de atar Para que la gente En casa Una cuerda Que tiene estos dos extremos Como todas las cuerdas del mundo Uy Sí, nada Lo puedo ver ¿No? Y un ¿Esto cómo se llama? El centro ¿Esto un centro? El centro de la cuerda Es que yo no tengo de eso No tengo de eso Mira, me acerco Aquí queda Que se vea bien clarito Este es el extremo número uno ¿Verdad? Bueno, tú si quieres Este es el Cógelo, cógelo Extremo número dos Número dos, ¿verdad? Y luego Hemos dicho El centro Y fíjate Esto es curioso, ¿verdad? Pero dos extremos Y un centro Y a veces solo hay que hacer Así un poquito Mira Plup Y ahora lo que tenemos son Tres extremos Y un centro Pero solamente tengo un centro Cosa rara, ¿eh? Te ves esto Esto es como una cuerda y media Con tres extremos y un centro Es que yo no Tengo que mirar ahí No solo tres Mira, pip, 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 pip Pero espérate Que aquí tenemos ¿Cómo? Cuatro Y uno Esto es raro, ¿eh? Cuatro extremos y un centro Mira Se pueden coger dos extremos cualquiera Mira Tirar así despacito Voy a hacerlo A ver Que lo voy a dejar a la gente bien Para abajo Aquí Que queden bien colgaditos Mira Ahí están los extremos Solamente queda un pequeño chasquillito Y mira Inmediatamente ahora lo que tengo Se juntan Y ahora lo que tengo Son ¿Dos cuerdas? Dos cuerdas Cuatro extremos Y dos centros Háramos duplica centro Espérate Ahora La magia con dos cuerdas Es confusa Y yo por ejemplo Perdón 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 Solamente tengo que hacer así muy despacito No quería despistarte Mira Para soplar Y ahora lo que tengo es Una sola cuerda de nuevo No me lo creo Oye Perdona que te he dado sin querer Pero Bueno eso de sin querer No sé yo No era maniobra distracción Mira vamos a hacer una cosa Voy a guardar los extremos Que se vean bien clarito Aquí Dentro del bolsillo Si se ven ¿verdad Miriam? ¿Tú los ves? Ahí están ¿Sabes que sería muy complicado De hacer con los extremos en el bolsillo? Pues hombre Que desaparezcan O que salgan cuatro extremos O no sé yo El caso es que cambien Un nudo Y mira No solo el nudo Se puede coger Y deshacer Y se deshacer Mola ¿eh? Sí, sí Pero ¿sabes qué es lo mejor? Hacer así un pase mágico Y mira, mira No me lo creo Una sola cuerda Y un aro Oye mola ¿eh? Un aro de cuerda Miriam Mírate el bolsillo ¿Tienes por ahí algo? Sí ¿Sabes qué es eso? ¿Otra cuerda? No Son los extremos Que le falta la cuerda Mira Extremos y aro Y esto sí quiero que lo vea Todo el mundo bien cerquita Ahí Que se ven Extremos y aros Mira Solo hay que soplar Para volvernos a quedar Con una sola cuerda ¡Magia! Bueno, yo me quedo Me puedo quedar aquí Revisando la cuerda Magia, magia Toca, toca Sólida de verdad No tiene nada escondido Sólida, sólida Me quedo revisando la cuerda Y además alucinada Pero yo quiero una cuerda de estas Porque en vez de atar a uno Puedo atar a dos A tres La próxima vez haremos algo de atarnos Sí Y a ver si nos podemos soltar Vamos a hacerlo por junio A ver si no te puedes escapar Y no te puedes ir de viaje ¿Te parece? Bueno Me tocara pensármelo Bueno, oye Pues este escenario te ha gustado Para... Está genial Que lo usemos de vez en cuando Claro, esto parece como si estuviera en un teatro Aquí haciendo magia contigo Pues este va a ser tu teatro a partir de ahora Pero para eso tendremos que esperar Todos los viernes A verte aquí en Día a Día Como siempre en Teleels Muy bien, mira Pues estupendo Y el que no que te encuentre por las redes sociales Joan Vidal, ilusionista Si no lo dices tú, lo digo yo Venga, pues muchísimas gracias por seguirnos Nos vemos como siempre Aquí en Día a Día Pero no el lunes Porque estamos de fiesta Yo no tengo Día a Día Hasta el miércoles Menudo puentazo que me he pegado Muy bien, Miriam Esta semana, el viernes, me voy derrapando Qué suerte la tuya A mí me toca trabajar mucho el fin de Bueno, pues nada Nosotros nos vemos el miércoles que viene Un beso muy grande Y nos vemos Pasen un buen día de semana Ch, 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 ch